Hola, mi nombre es Hans Fernández, soy estudiante doctorado en Geografía de la Universidad Católica. Hoy les voy a hablar de la evolución del paisaje glacial de Chile Central en los últimos 650 años. Hace algún tiempo con algunos profesores nos percatamos que el frente de los glaciares de Chile Central, como el Juncal Norte y lo más largo del nivel negra, no retroceden abruptamente en el tiempo, sino que se van cubriendo gradualmente de escombros y sus frentes permanecen más o menos estacionarios. Nos dimos cuenta que esto ocurre en otras montañas del mundo donde la producción de sedimentos es relativamente alta. Algunos trabajos han utilizado la geomorfología heredada del delhielo de los glaciares cubiertos de escombros como análogos modernos para entender la evolución pasada de los glaciares. Es así que en este trabajo nos propusimos generar un modelo geomorfológico de evolución de hielo para los andes semiáridos y a la vez establecer un fechado geocronológico para entender desde cuándo viene ocurriendo esto. Este trabajo lo aplicamos en el valle del glaciar Universidad, en la comuna de San Fernando, Región de O'Higgins, donde existe un valle de 20 kilómetros de largo, esculpido por el glaciar y donde existen al menos 5 morrenas. Nosotros trabajamos en la última morrena denominada UNIF-5. UNIF-5 es una morrena totalmente distinta a la demás. Es una morrena jamoki masiva que ocupa todo el fondo del valle. Esta morrena se caracteriza por presentar subsidencias y patrones de clastos alineados en el sustrato, de forma lineal o geométrica. De igual forma, encontramos 8 crestas morrénicas menores que destacan sobre UNIF-5. Además de esta crestas morrénicas, también encontramos set de flautas, un conjunto de flautas a lo largo de toda la morrena y también morrenas retrabajadas por el avance del hielo. ¿Qué nos han dicho estos resultados? ¿Qué nos ha dicho el mapeo? Que ha existido un periodo de hielo generalizado con fases frías que han permitido el reavance del glaciar. La geocronología nos ha indicado a lo largo de UNIF-5 que este proceso viene ocurriendo al menos en los últimos 650 años. Es interesante porque quedan algunas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cómo se dispone el hielo bajo el escombro? ¿Cuánto tiempo perdura el hielo bajo el escombro? ¿Y qué forzantes climáticos generaron estas fluctuaciones del hielo en un periodo generalmente cálido y seco? Finalmente, quisiera agradecerle su atención. Hola a todos y todos, muchas gracias por visitar mi poster. Mi nombre es Filipe Ugalde Peralta, soy geólogo de la empresa Geoestudio y actualmente estudiante de Magisteria en Ciencias y Mesías en Geología en la Universidad de Chile. Hoy les voy a hablar de mi poster, Remociones en masa de origen glacial en los andes centrales, catástrofe y génesis climática. En primer lugar, cabe destacar el antecedente del área de estudio. Este comprende los 31-35 grados sur entre las regiones de Coquimbo, región del Maule en Chile y las provincias de San Juan y Mendoza en Argentina. Se identificaron 42 remociones en masa de origen glacial a partir de la literatura entre 1788 y 2019. Esta incluye fenómenos GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, surges o surgencias glaciales, avalanches de hielo, colapsos de glaciares y la Ares. Vale destacar también que solo se reportan GLOF en lagos represados por hielo, en su mayoría producto del avance súbito de glaciares urgentes. Este fenómeno se encuentra acotado entre los 34 y 35 grados sur y no hay evidencia de estos eventos en los últimos 35 años. Se reportan surges en 20 glaciares, los cuales son más recorrentes en Argentina. Hay dos colapsos sincrónicos o deslizamientos catastróficos en ambos países en el año 2007, correspondientes a los glaciares Tinguiririca en Chile y Glacial Las Leñas en Argentina. Un icolar reportado en el área de estudio corresponde al del complejo volcánico Planchón Pétero de 1991. Por otra parte del análisis climático, se desprende que hay un desfase entre 1 a 7 años entre la ocurrencia de fenómenos Genso y la surgencia glaciares en el área de estudio. En la figura 1 se muestra el inventario de remoción de origen glacial y como se puede apreciar, los surges se distribuyen a lo largo de todo el rango latitudinal del área de estudio, tanto como el glaciar Olcón en Monta Concagua, hasta el glaciar Laguna en Argentina y otros varios como el glaciar Marmolejo, Tunuyano, el Cerro Alto, Nivel Negra en el caso de Chile, Colina, Junca al Sur, entre otros. Cabe mencionar algunas remociones complejas como las gloves originadas después de los glaciares urgentes, en el caso del glaciar Junca al Sur, y también en el caso del glaciar Grande del Cerro del Plomo. Tenemos los tres colapsos identificados para el glaciar Aparejo, Tingiririca y Las Leñas. En la figura 2 se representa la correlación entre el MEI o Multivariate Genso Index y la ocurrencia de fenómenos de remociones más originados en glaciales, y principalmente además, en el caso de las surgencias, cómo se ve una presunta relación entre la ocurrencia de eventos Genso con un desfase, como mencionaba, de entre 1 y 7 años para las ocurrencias de surgencias. Cabe destacar como conclusiones también que los surges catastrados son el fenómeno predominante en los Andes centrales, con su posible correlación con la actividad ENSO, hay ausencia de fenómenos Gloves en lagos represados por Morrena, y la ocurrencia de avalanches de hielo y colapsos glaciares demanda mayor conocimiento del comportamiento futuro de estos glaciares. Solo siete volcanes en los Andes centrales poseen cobertura glacial con un volumen de hielo incierto, por tanto, vale la pena conocer más en detalle este parámetro, dado que el último lagar fue ocurrido solo tres décadas atrás, al sur del área estudio. Muchas gracias. El potencial de los circos glaciales como indicador paleoclimático y paleoglacial en Patagonia Norte. Los circos glaciales son geoformas generalmente localizadas en las cercanías de las cumbres montañosas, que se caracterizan como una depresión semicircular limitada por escarpes verticales y una apertura aguas abajo. Durante los periodos en que el hielo está constreñido a su topografía, la dinámica glacial produce un crecimiento del circo. Por el contrario, cuando los glaciales se extienden fuera de sus límites, la geoforma se mantendrá estática, ya que se asume que el hielo basal no tendrá la movilidad necesaria para modelar la morfología del circo. Por esta razón, se considera por un lado que las relaciones morfométricas de los circos indican la duración de los glaciares tipo circo, y por otro lado, que la altura mínima de los circos constituye un indicador de la altura de la línea de equilibrio glacial durante el inicio y término de eventos glaciales. El objetivo de este estudio es evaluar el significado paleoglacial y paleoclimático de los circos glaciares en Patagonia Norte a través de un análisis espacial y morfométrico. Para ello hemos mapeado e identificado 1.431 circos glaciales en Patagonia Norte entre los 41 y los 44 grados de latitud sur a través de un sistema de información geográfica y posteriormente extrajimos sus parámetros morfométricos mediante la herramienta Automated Cirque Metric Extraction. Los resultados muestran que los circos se distribuyeron a lo largo de toda el área de estudio desde las cercanías del Océano Pacífico hasta la Cordillera de los Andes, mostrando un incremento de su altura mínima de oeste a este. Un número significativo de circos presenta un elevado desarrollo vertical, mientras que las relaciones entre longitud, anchura y rango altitudinal de los circos indican que en general su formación estuvo dominada por procesos de excavación vertical. Así pues, al norte de los 43 grados, los circos de Patagonia Norte suelen presentar una morfología en planta circular, asociada a glaciares de circo, mientras que al sur de dicha latitud tienden a exhibir una planta alongada asociada a la presencia de glaciares de valle o de mayor extensión, lo que sugiere que Patagonia Norte estuvo ocupada predominantemente por glaciares tipo 5 durante el Pleistoceno. La altura mínima de los circos tiene una fuerte correlación negativa con la distribución regional de las precipitaciones actuales. Esta relación es coherente con la tendencia al aumento de la altura mínima de los circos de forma paralela con la disminución de las precipitaciones atribuidas a los vientos del oeste según nos desplazamos hacia el interior del continente. Adicionalmente, los circos exhiben una orientación principal hacia el sudeste, lo cual puede producirse por la movilización de nieve hacia las laderas de Sotavento como consecuencia de la erupción dominante de los vientos del oeste. Por otro lado, la altura mínima de los circos continúa elevándose pese a que la elevación media de las montañas se estabiliza. Este patrón sugiere que la topografía juega un rol secundario en la distribución regional de los circos. Sobre la base de nuestros resultados, concluimos que la distribución espacial y morfometría de los circos de Patagonia Norte sugiere que los glaciares tipo circo predominaron sobre los campos de hielo en la región durante el Pleistoceno y la altura mínima de los circos en relación con las precipitaciones actuales indica que los vientos del oeste australes jugaron un rol fundamental en la distribución de los circos en Patagonia Norte. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Daniel Pérez. Este trabajo se titula Identificación Geomorfológica de la Zona de Glaciares Topal y fue desarrollado en el marco de una práctica profesional del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes junto con los docentes el Dr. Erlen Johnson y el Dr. Juan Carlos Aravena. La Cordillera Darwin corresponde al segmento más austral de la Cordillera de los Andes. Sobre su superficie se encuentra el campo de hielo de Cordillera Darwin en el cual se han identificado más de 3.000 glaciares siendo uno de estos el Glaciar Estopani. Este glaciar presenta una orientación noroeste-sureste y una extensión de 102 kilómetros cuadrados. El objetivo de este trabajo es realizar una identificación geomorfológica mediante técnicas de teledetección. De esta forma, se utilizaron imágenes captadas por los sensores de Sentinel-2, se elaboró un mosaico de imágenes y se realizaron los cálculos de los índices diferenciales normalizados de nieve y de vegetación. Luego, se realizó una clasificación semisupervisada generando un mapa espectral. Este mapa fue contrastado con las máscaras generadas luego después de los cálculos de los índices diferenciales normalizados de vegetación y de nieve, a modo de identificar correctamente las superficies cubiertas por hielo, por nieve y por vegetación. De esta forma, se generaron dos productos. El primero corresponde al de la figura 1, un mapa elaborado con el mosaico de imágenes. Luego, en la figura 2, se elaboró el segundo mapa, que corresponde al mapa de identificación geomorfológica. En este mapa, se puede identificar correctamente la superficie cubierta por hielo, por vegetación y el lecho rocoso expuesto. Dentro de las geoformas identificadas, se encuentran las plenicias Otwach, las morrenas centrales, laterales y frontales y un abanico aluvial. Además, se logró identificar lagos proglaciales, las crestas de las morrenas, canales y ríos anamostosados y hielo cubierto por rocas. De acuerdo, entonces, con el contexto geomorfológico y glaciológico, las geoformas identificadas son de origen principalmente glacial y glaciofluvial. Entonces, el paisaje de la zona de Glacier Estopani está controlado principalmente por los procesos que ocurrieron durante la orogensis de esta cordillera y por la dinámica glacial. Hola y gracias por su interés en esta presentación sobre mediciones geofísicas en glaciares rocosos en la región de Coquimbo, Chile. Soy Nicole Schaffer, una investigadora postdoctorante trabajando en CIASA, ubicado en La Serena. Este trabajo es una colaboración entre varios investigadores en el centro, incluyendo Julia de Pascal, quien es el primer autor. En los andis semiáridos, los glaciares rocosos cubren mucho más superficie que otros tipos de glaciares, así que es bien importante entender su rol hídrico. Por esta razón, hicimos una investigación sobre dos glaciares rocosos dentro de un santuario de la naturaleza que se llama Estero Derecho y eso está ubicado en la región del Elqui. Está más o menos 120 kilómetros de La Serena y se puede ver aquí como el área en verde. Dentro de este santuario, estudiamos dos glaciares, el jote que está estancada y el ternero que está activo. Aquí están los resultados. Al lado izquierdo, los resultados de el jote y al lado derecho, los resultados del ternero. Arriba son los resultados de la inversión por separado y abajo los resultados de la inversión conjunto petrofísica. En ambos resultados, se puede ver que en el ternero, que es el glaciar activo, los velocidades son mucho más alto que en el jote y igual los valores de resistividad también son mucho más alto. Por eso, hicimos la conclusión que este glaciar, el ternero, tiene mucho más hielo que el jote y eso está respaldado por los resultados de los componentes. Por ejemplo, en figura D, se puede ver el porcentaje de hielo dentro del glaciar. En el jote hay muy poco hielo y este glaciar se considera como relicto. En el ternero hay mucho más hielo y el promedio es 31%. También incluimos un gráfico de resistividad comparado a la velocidad y esto es interesante porque se puede ver un patrón bien distinto entre los dos y esto nos da la opción de hacer un análisis bien simple, pero igual poder hacer una distinción entre dos tipos de glaciares sin hacer una investigación más detallada donde uno realmente calcula todas las componentes. Entonces, gracias por su atención y espero sus preguntas en la conferencia. Hola, soy Eneko Biriain, geólogo y en este trabajo se muestran los resultados de un levantamiento geofísico realizado mediante el método de la tomografía de resistividad eléctrica. La zona de estudio en este caso corresponde a un glaciar de rocas el cual se encuentra en la cuenca del río Goncagua, más concretamente en el estero Monos de Agua. Esta campaña se realizó entre los días 6 y 8 de abril del 2019 y en esta campaña se realizó un perfil geofísico de tomografía el cual contó con 20 electrodos y estos electrodos están separados 7 metros entre sí y por lo tanto se generó un perfil de 133 metros de longitud. Los resultados calculados a partir de los datos que se levantaron en el terreno son los que se muestran en la figura número 2 en el póster y en estos resultados se observan dos niveles muy claramente diferenciados. Un nivel superior de resistividad relativamente baja entre los 1.000 y los 10.000 ohmios que tiene una espesora aproximada de 5 metros y luego un nivel inferior en el cual las resistividades son notablemente más altas y estamos hablando de resistividades por encima de los 250.000 ohmios partido por metro. Por lo tanto se interpreta que el contraste de resistividad marca el límite entre el material o el sedimento congelado y no congelado. Los materiales que se encuentran por encima del nivel del contraste de resistividad en este nivel superior de 5 metros de espesor aproximadamente serían los materiales no congelados con unas resistividades de entre 1.000 y 10.000 ohmios partido por metro y el nivel que se encuentra por debajo del contraste de resistividad con resistividades por encima de los 250.000 ohmios partido por metro se interpreta como materiales congelados. Dicho sea de paso, no es posible precisar la proporción de hielo o de agua congelada hielo que existe en el nivel inferior de alta resistividad. Hola a todos y todos, mi nombre es Felipe Fuentes y junto a Paulo Lea somos de Cernes Geomín. Les presentaremos evidencias de colapso de un glacierete, evolución de un glacier de roca, resultados preliminares, quebrada al ternero de subcuenca del río Hurtado, región de Coquimbo, Chile. El estudio se enmarca dentro de la cuenca del río Limarín, en particular en la parte alta de la subcuenca del río Hurtado. La estrella podemos ver en la quebrada al ternero, la evapación del glacierete. Se han realizado tres terrenos, en particular en diciembre del 2019 y en el enero de 2021, con una diferencia, se pudo evidenciar el rápido derretimiento de la cobertura superficial de un glacierete, el cual en su base presentó una abertura de aproximadamente 40 centímetros con bordes bastante rectos, cuyo base tenía hielo de ciperma, fue solo congelado, y en su techo tenía el núcleo de hielo de glaciarete. Para poder entender por qué este rápido derretimiento ocurrió en tan poco tiempo, se analizaron imágenes MODIS de 20 años de temporalidad, desde el 2000 al 2020, evidenciando que para los últimos años, los fósforos de los intercuartiles de los años 2019-2020 están asociados al 0% de superficie de nieve, evidenciando así una baja cobertura animal y por lo tanto una baja recarga para el glacierete. Por otra parte, la evolución de la temperatura superficial ha evidenciado un aumento sostenido en la temperatura media y aproximadamente en estos 20 años ha aumentado en 2 grados Celsius la temperatura media. Por otra parte, se descargaron imágenes planas para los meses de febrero, entre el año 2018 y el 2021, y como se ve en la imagen del 2018, es posible apreciar que la superficie de una hectárea, más o menos de hielo que tenía el glacierete, se fue derritiendo paulatinamente hasta el 2021, donde teníamos una 0 cobertura de hielo. Se postula en este trabajo el calentamiento del penmo, en el hemisferio sur, está aumentando progresivamente. En el caso del glacierete estudiado, este aumento de temperatura incide en una disminución de la cota, el esoterro más cero por debajo de la cota del glacierete, lo que se traduce en su rápido retimimiento. Abajo a la derecha, el postre de un código QR, si ustedes lo pintan, pueden acceder a los videos que estamos mostrando a continuación, donde primero se observa esta abertura y el derretimiento, la formación estalactita, ahí a la vez se observan estas remociones más que van cubriendo la parte superficial o frontal del glacierete, y que lo pueden ir transformando a un glaciar de escombros o un glaciar de roca tipo protaloprampal. Muchas gracias. Se llevó a cabo un análisis personal de flujo en 1573 glaciarietes, mediante identificación de seis diferentes morfologías que van a encontrar movimientos en un glaciar, ya sea cera, femal y agujiva, y letras longitudinales marginales y transversales. Esto es día que la OLEGMS define a estos glaciares como glaciares sin patrones de flujo marcados, sin embargo no se ha llegado a un consenso en cuanto al tamaño que estos presentan. Para el año 2014 en el inventario público de glaciares, estos fueron catalogados como glaciares menores de 10 hectáreas, sin embargo para el 2019 esto cambió a ser catalogados como menores de 25 hectáreas, por lo que se quiere conocer cuál es el tamaño en que estos presentan, empiezan a exhibir el flujo. Por lo tanto el objetivo general va a ser analizar las presencias de morfologías que indican flujo en glaciares catastrados en el inventario público de la ciudad del 2019, a través de tres diferentes metros. El primero, tabular los glaciares que presentan características físicas indicadoras de flujo, relacionar facturas de espesor y de presión con dinámicas de flujo y comparar los glaciares con glaciares de tamaño de 25 a 30 hectáreas, por lo que se generó una subdivisión de seis rangos de tamaño. Los primeros cinco correspondientes a glaciares, según el inventario público de 2019, y el seis correspondiente con propósitos del objetivo número tres. En términos de resultados, las grietas transversales corresponden al signo de flujo con mayor presencia, encontrándose en el 49,3%, seguido a las grietas marginales y longitudinales, observado en el siguiente gráfico. Sin embargo, esto cambia según va aumentando de tamaño, observando que no hay mucha presencia en el intervalo número uno, y encontrándose bastante presencia en el intervalo número cuatro y cinco. Maragunich menciona que los glaciares con espesor mayor a 11 metros comienzan a exhibir flujo, por lo que, según nuestros resultados, se observa que desde el intervalo número tres, el 100% de los glaciares presentan este espesor. En cuanto a los cálculos de presión, se observa que Kufi y Paterson mencionan que sobre el umbral de 100 kilopascales, los glaciares sí empiezan a presentar un flujo, por lo que, según los resultados, se ve que desde el intervalo número cuatro, el 49% de los glaciares está por encima de este umbral, y en el intervalo número cinco, el 58%, valores ya cercanos al intervalo número seis. En conclusión, se observa que el intervalo número cuatro y cinco presenta una cantidad de signos asimilables a los vistos en el intervalo número seis, lo que mismo también se percibe en el cálculo de lo espesor y en el cálculo de presión, además de que lo que en palabras prácticas sería que los glaciares por sobre el 15 hectáreas de superficie presentan evidencias de movimiento. Muchas gracias. Buenas a todos, mi nombre es Ana María Maranguni, soy ingeniera informática y tengo dos magísteres en teledetección en distintas universidades en Chile. Pertenezco a la empresa GeoStudios Hacia varios años. Vengo a presentar este trabajo de estimación de velocidades en superficie usando, en glaciares de roca, usando la técnica de correlación cruzada de imágenes satelitales. El glaciar de estudio es el que vemos aquí en la parte de atrás, es un glaciar de la zona de Chile Central, ubicado en la cuenca del río Volcán, subcuenca, subcuenca, el Valle la engorda. Medir la velocidad de un glaciar es un parámetro importante para estudiar su dinámica y determinar su actividad. Entonces el objetivo de esto es mediante el seguimiento de patrones y a través de esta técnica de correlación cruzada implementada en el módulo INCOR, determinar el desplazamiento de este glaciar de rocas y saber el estado en que se encuentra el glaciar, si se encuentra un estado activo. Para ello se han utilizado varios procesos como realizar un modelo de elevación mediante fotografías aéreas, orto rectificación de las imágenes pleiades de 0,50 centímetros, las cuales tienen un espaciado temporal de 5 años, como a 3 meses aproximadamente del año 2013 y la más reciente del año 2019. El programa utiliza el método de la covarianza cruzada normalizada y este algoritmo lo que hace es emplear una imagen, la imagen 2013 y una segunda imagen 2019 y determinar el rango de desplazamiento en los números digitales de una imagen respecto a la otra, buscando características que muestren un cambio en su apariencia y entrega un movimiento estrictamente traslacional, indicando de esta manera que los patrones del flujo de hielo tienen una correlación con los vectores de desplazamiento que se pueden obtener de este proceso. Entonces lo que hacen los valores de correlación es buscar la correlación de la vecindad que mejor coincidencia de píxeles enteros tenga con el con el área de búsqueda y puede detectar estos desplazamientos inferiores a una resolución espacial de las imágenes empleadas a nivel de subpíxel. Lo que obtuvimos en este resultado fueron una velocidad media de 0,11 centímetros día en este de glaciar de roca con rangos de 0,24 a 0,50 centímetros día. Esto indica que las velocidades mayores en la zona del estrechamiento del glaciar, los vectores de velocidad que entregó tienen coherencia con el desplazamiento y la orientación del glaciar que es su sureste y en la línea central. Por lo cual podemos decir que la técnica de teledetección utilizada en el módulo INCOR ha permitido desarrollar esta metodología relativamente rápida y fácil mediante estos patrones de desplazamiento de puntos en la superficie terrestre. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Ruiz, soy egresada del Magíster en Ciencias Antárticas con mención en glaciología de la Universidad de Magallanes y esta investigación busca relacionar el clima con los glaciares y anillos de árboles en Monte Tenerife, región de Magallanes. Para esto se descargan datos climáticos de dos estaciones meteorológicas cercanas a Monte Tenerife que son la estación de Torres del Paine y Puerto Natales a partir del año 1983 en adelante y ver cómo el clima está afectando el glaciar Tenerife y sus tres glaciares aledaños. De modo que también se estudia el retroceso y las variaciones glaciares con imágenes satelitales y fotografía aérea disponibles del sector desde el año 1945 al año 2017 y se obtiene una tasa de retroceso que se correlaciona con el clima a través de una correlación de Pearson encontrando una respuesta una correlación estadísticamente significativa con la precipitación de Torres del Paine de modo que la disminución de precipitación en Torres del Paine está afectando principalmente con una relación estadísticamente significativa al retroceso del glaciar Tenerife. Por otro lado tenemos la variación del ancho de anillos de árboles. Estos anchos de anillos se obtuvieron de muestras que están en el límite alborio de Monte Tenerife y son bosques de Notofagus Pumilio. De esta manera se extraen las muestras, se trabaja el laboratorio y se crea una cronología estándar la cual es relacionada con el clima y tiene mayor correlación con la temperatura mínima de julio de la estación de Puerto Natales. De modo que tiene una correlación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento de temperaturas extremas como la temperatura máxima de julio está afectando principalmente en que haya un decrecimiento en el ancho de anillos de árboles en los últimos años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las variaciones climáticas recientes efectivamente, bueno, asociadas al cambio climático, efectivamente están produciendo impactos en los glaciares y también en los anchos de anillos de árboles de Notofagus Pumilio en Monte Tenerife. Si tienen mayores dudas o necesitan mayor información, pueden preguntarme a mi correo que está bajo el título de este póster. Muchas gracias. Hola, buenas. Me presento. Mi nombre es Javier Andrés Jiménez. Mi trabajo se titula Caracterización por Teledetección de Glaciares que Alimentan los Lagos en Parque Nacional Los Glaciares. Esto parte de mi proyecto de tesis realizado en conjunto con el profesor Rodrigo Barca del Río y con colaboración de los doctores Guido Stau y Francisco Belmar. El principal objetivo de este trabajo es evaluar las técnicas de teledetección de nieve y glaciares a nivel mundial y con esto evaluar las razones del balance de masa de los lagos Argentino y Viedma, intentando comprender el ciclo estacionario y la variación total que han sufrido los niveles de estos lagos a lo largo del tiempo. Además, evaluamos variaciones de masa de agua, cuantificando tanto la masa de agua entrante como saliente. La zona de estudio, como se menciona anteriormente, es el Parque Nacional Los Glaciares, que se encuentra entre 48 grados sur y 52 grados sur. Es un área protegida federal de la provincia de Santa Cruz, en Argentina, que tiene una superficie de aproximadamente 7.230 kilómetros cuadrados. Como parte de la metodología, mediante imágenes lanzadocho, se buscó delimitar cada uno de los glaciares de la zona mediante índices espectrales, concentrándose en el Normalized Difference Snow Index, o NDSI, y el Normalized Difference Water Index, o NDWI, el cual es útil para delimitar zonas de hielo con agua. También se delimitaron las cuencas de cada uno de los glaciares utilizando modelos de elevación digital SRTM, evaluando características hidrológicas mediante la dirección de flujo y las variaciones de altura a lo largo de distintos glaciares en la zona. A modo de resumen, por tema de tiempo, presentaremos los resultados para el glaciar Perito Moreno y para el glaciar Upsala. En la figura 2 podemos ver el NDSI, que va con valores entre menos 1 y 1, con colores que van entre el amarillo en zonas con poca densidad de nieve a lila para zonas con mayor densidad de nieve. Luego de esto, se seleccionaron las zonas que tuvieran un índice mayor a 0,4 para poder hacer la delimitación del glacial. Y como podemos ver en la figura 3, podemos ver el retroceso que ha tenido el glaciar Upsala desde el año 2015 a 2019, a diferencia del Perito Moreno, el cual se ha mantenido constante sin tener mayores variaciones. Además, mediante modelos de elevación digital se obtuvieron las alturas para cada uno de los píxeles de los glaciares. Como podemos ver en la figura 3C, a partir de los 15 kilómetros desde el frente del glaciar hay un cambio brusco de altura del glaciar Perito Moreno, a diferencia del glaciar Upsala, teniendo el glaciar Perito Moreno una zona de ablación a una mayor altitud que puede tener una posible influencia en la variación de masa de este glaciar. Finalmente, utilizando modelos de elevación digital en la figura 5, presentamos la delimitación de cuencas de forma automática a partir de la radio hidrográfica en la figura A y de forma normal utilizando la orientación de la zona obtenida a partir de modelos de elevación digital en la figura B, siendo más precisa esta última. ¿A qué realizar en el futuro? Se determinarán variaciones de altura en los cuerpos de hielo a lo largo del tiempo, sin embargo, utilizando modelos de elevación digital Aster, además de calcular el balance de masa de los glaciares y establecer relaciones entre la masa perdida, características topográficas y climáticas que pueden explicar la diferencia entre las variaciones de los glaciares, y calcular la cantidad de agua entrante en los lagos por medio de la masa perdida por cada uno de los cuerpos de hielo. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.